Tú que sueñas en lograr una diferencia para bien En tus pasos hallarás el camino para emprender Y aunque a veces es difícil el camino de la vida No hay satisfacción sin haber dolor Yo parás en tus batallas de la mano del Creador Y dejando el miedo a ser un líder hoy Atrévete a volar y abrir tus alas Buscando no estancarte y ganar batallas Ser líder de tu vida y de tu mundo Buscando tu pasión y con innovación Haciendo todo amor por tu sueño Las cabezas es difícil el camino de la vida No hay satisfacción sin haber dolor Yo parás en tus batallas de la mano del Creador Y dejando el miedo a ser un líder hoy Atrévete a volar y abrir tus alas Buscando no estancarte y ganar batallas Ser líder de tu vida y de tu mundo Buscando tu pasión y con innovación Haciendo todo con amor por tu sueño Oh, 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 oh oh, 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 Gracias.